Euge, por favor, póngame las imágenes de lo que está sucediendo en el sur. Fíjate que hace mucho tiempo no veíamos este tipo de atentados. Una posta, ambulancia, funcionarios médicos con lesiones. Ahí está, póngale la imagen, por favor. A ver. Esto es en Ercilla. Una toma de la municipalidad de Ercilla. Miren cómo están los carabineros. Están en cuenta, no lo han trasladado. Y déjenme hacerse los maripones. Avisen la cendarmería. Pero miren, qué platísima. Nadie preso. ¿No traen la bien? Aquí están. ¿Pero cómo? ¿Pero en qué país estamos viviendo, Johannes Kaiser? A ver, aquí una pregunta al general director de Carabineros. ¿Qué le está pasando a usted y a su tropa? Aquí se cometía delito flagrante y su tropa no intervino. Yo le estoy preguntando directamente al general Yáñez. ¿Qué está pasando? ¿De quién recibió usted la orden de reaccionar de esta manera? ¿O quién le hizo llegar esa orden a Carabineros? Porque es impresentable que se cometa este tipo de delitos y no se vayan todos presos. Entonces me encantaría saber quién ha dado la orden de restringir la actividad violando la ley. Violando la ley porque el Carabinero tiene la obligación de detener a una persona en delito flagrante. Es un edificio público además, un municipio que está siendo tomado y estamos discutiendo las reglas de uso de las fuerzas en el Congreso. Y va la ministra Tobá y nos dice, ¿sabe qué? Tiene que haber proporcionalidad. Probablemente el Carabinero estaba esperando encontrar una chueca en el radiopatrulla para ir a defenderse con una chueca. Porque nosotros creemos que tiene que ser racionabilidad. O sea, el uso racional para detener la toma del municipio. El gobierno insiste con la proporcionalidad. O sea, palo con palo. Las mujeres solo las toman. Pongámonos esa imagen en la mente. Te imaginas. No, las toma y se caen. Exactamente. Porque el Carabinero es fascista. Ya probamos la ley. No hay un retomático. Bueno, sacadores de ojos. Todas las cuestiones. El diputado Alessandri está hablando de una ley que ya se aprobó. Pero la opinión política, Paulina. ¿Cuál sería la opinión política? ¿Cuál sería la opinión política de quienes fomentaron la violencia durante tú misma? Hiciste una declaración que yo aplaudo. Esto de decir nosotros nos quedamos callados cuando se avaló la violencia. De verdad que lo aplaudo. Eso es de demócratas. Bueno, ¿cuál sería la opinión política de la gente del Frente Amplio si los carabineros toman a estas mujeres? Sí, pero Carabinero no puede actuar por la opinión política. No, Carabinero tiene que actuar de acuerdo a sus reglas. Y yo sería la primera, frente a una dirección así, yo sería la primera, es decir que está bien que lo detenga. Porque no corresponde a lo que está muy bien. Déjame terminar. Al que termine, yo voy a ir acá, Camila y Paulina. El estándar sobre el combate a la violencia de las fuerzas democráticas, entre las cuales incluyo el Partido Socialista, es distinto al estándar del Partido Comunista del Frente Amplio. Y mientras no asumamos eso, vamos a seguir debatiendo cosas como la proporcionalidad o la racionalidad. Si acá hay un solo camino, o nos ponemos los pantalones contra la violencia, o sencillamente este país se va a desfondar en materia de seguridad. La Constitución señala que las fuerzas de orden y seguridad son Carabineros y la Policía de Investigaciones. Tienen una obligación constitucional. No pueden discriminar si pueden reaccionar frente a una persona por ser de una determinada etnia. Entonces, yo entiendo el punto que hacen ustedes y lo comparto, pero no puede ser esto. O sea, el Estado de Derecho se sustenta en que pueda operar la policía. Y te quiero decir que lo que ocurre allá es terrorismo. No me estoy refiriendo a esta señora que está con un palo. Te voy a otra decir, no es terrorismo. El propio presidente de la República dijo en Antofagasta hace un año atrás que eran grupos armados con pretensión territorial. Lo que nosotros estamos viviendo en el sur de Chile es un conflicto armado de baja intensidad. Esa es la realidad. Y donde los objetivos son objetivos civiles, con lo cual se configuran delitos de guerra. La CAM y las demás organizaciones le han declarado en múltiples ocasiones la guerra al Estado de Chile. Tienen control territorial y tienen grupos armados con los cuales atacan a la población civil. Son violadores de derechos humanos y cometen crímenes de guerra. Y en Chile nos seguimos haciendo los lesos en esa materia. Gonzalo, déjame agregar un dato. Un dato cortito. Me alegra escuchar que Kayser está preocupado en la violación a los derechos humanos porque lo he escuchado en otras ocasiones defender violación a los derechos humanos. En qué caso sería, por favor, cita. Cite. No, porque tú tienes una actitud permanente de... Pero cite. No. Senadora, cite. Pero espérate, Johanna, Johanna. Si usted me acusa de defender violación a los derechos humanos, supongo que usted tendrá aquí de inmediato un papel, o por lo menos de memoria, podrá decir, ¿cuándo yo he defendido la violación a los derechos humanos? No, pero el representante que tienen en el Consejo Constitucional ha seguido diciendo que... Pero, a ver, ahora ya no soy yo, ahora el representante que ha violado los derechos humanos, entonces... El conglomerado. Si no tiene nada que ver, no. El conglomerado político. ¿Tú puedes ahora, frente a las cámaras, aquí en este programa, decir que Pinochet violó los derechos humanos? Yo siempre... No, Pinochet no. Bueno, en el gobierno de Pinochet. En el gobierno de Pinochet. ¿Y condenas esas violaciones? Por supuesto. Ah, ok. Entonces me rechacto. ¿Había algún problema? Lo he dicho acá, ¿cuántas veces...? Entonces me rechacto. Perdón. Oye, no tengo ningún problema. Lo que yo espero es que ustedes digan ahora, ¿se violaron los derechos humanos en el gobierno de Allende? No, no se violaron los derechos humanos. Ah, ok. Ahí, ven, negacionismo. Pero si eso ya lo firmamos el programa pasado. Oye, yo quiero agregar un dato de último minuto, solamente se hace. No hubo terrorismo de Estado. Muchachos, muchachos, a ver, tengo más temas, tengo más pautas, ayúdame un poquito. ¿Cómo volver al tema de Carabineros? O cuando arma milicias para matar a otros. ¿Y dónde está la violencia? Giovanni, ¿tú quieres decir algo y Pancho Rego? Sí, no, no, yo creo. Ah, ya, no, 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 no hablemos del... No, es que no nos vamos a poner de acuerdo. A ver, a ver, Paulina, Giovanni, un segundito, ya dejemos cerrado ese punto. Giovanni, Pancho y Karim. Yo quiero... Y Alejandro. Quiero agregar un dato de último minuto a propósito del debate del terrorismo en la Araucanía. O sea, la ministra del Interior, Carolina Tovada, dijo, cierto, reconocido, que esto tenía ativos de terrorismo, características de terrorismo. Y acaba de presentar la querella el Ministerio del Interior por delito común. Entonces, yo no entiendo. O la ministra no se comunica con sus abogados, o tienen una posición distinta, o la posición jurídica de los abogados, vaya a saber uno de qué partido son, es distinta a la de la ministra. Entonces, de una vez por todas, por favor, o sea, tengamos claro de que si la clase política democrática, senadora, se lo insisto, diputado, senador, si no se ponen las pilas y rechazan la violencia de plano y toman decisiones políticas, una actitud política contraria a la violencia, vamos a seguir por este camino y uno peor. Y se conocen historias en otros países en que termina todo esto. Entonces, por favor, o sea, si queremos seriedad en la política, partamos por esto. Yo creo que esto es un tema muy de fondo. Nosotros lo que vimos desde el 2019 en adelante, lo que constituye esta anomia cultural de deslegitimación de la autoridad y la falta de respeto con las autoridades, también pasó mucho porque el mundo político en su momento no fue capaz de ponerse de acuerdo en que había que condenar la violencia de forma tajante. Y muchos fueron cómplices pasivos, medios de comunicación, por sobre todo, y políticos que guardaron silencio y otros que peor todavía aplaudieron. Camila Vallejo, Carlos Cariola, Tomás Hirsch, la Beatriz Sánchez, que denunciaban que va quedando en el centro de tortura. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría en Chile si hubiésemos terminado aprobando ese proyecto refundacional que establecía sistemas de justicia privilegiados para algunos según su origen étnico? ¿Qué pasaría si este mismo caso hubiese terminado con una detención ciudadana por parte de carabineros, mis carabineros, que se sacan la cresta para proteger a los chilenos, y hubiese terminado con alguna riña, con alguna lesión? ¿Qué hubiese pasado en esos tribunales especiales? ¿No hubiese sido acaso privilegiados respecto a un sistema procesal del común de todos los chilenos? De la que nos salvamos, mamita. De la que nos salvamos al rechazar ese texto constitucional. Porque toda la deslegitimación que estamos viendo contra carabineros, que hoy en día estamos todos aplaudiendo la labor, en 2019 se quedan callados. Sobre todo los del Frente Amplio, que aplaudían a destajo, a más no poner, que le hacían celebración a la primera línea del Congreso de la República, que denunciaban a carabineros por tortura, por violaciones, Andrés Maureira. ¿Qué pasaría si este mismo caso hubiese terminado con esa señora detenida? No digamos que fueron inventos. Hubo violaciones a los derechos humanos. Sí, Paulina, sin duda. Los pedigones, no hay inventos, que yo soy abogatita. Pauli, con todo respeto. No hay inventos los de las familias de la Campilla y a quien vemos todos los días en el Senado. Pauli, yo de verdad, yo nunca caigo en ese juego en empate. Tú sabes que yo siempre con una violación de derechos humanos, yo estoy hablando de hechos concretos. ¿Quierellas al voleo? Pauli, hechos concretos. La violación de Maureira, avalada por diputados que los tribunales terminaban estableciendo que era falsa, 100%. La solicitud de que Vaquedano era un centro de tortura. ¿Quién la hizo? Beatriz Sánchez, Camila Vallejo, Carlos Cariola, Tomás Kirch en el Congreso. Hechos concretos. Soda cáustica de los carros, Camila Vallejo. Los balines. Pauli, yo te reconozco, cuando hay sentencia judicial, tú sabes que siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer porque soy un demócrata de tomo y lomo. A mí no me gusta la declaración al voleo que se hicieron en ese tiempo, porque lo que estamos viendo ahora, que muchos aplaudieron, es precisamente la consecuencia de un mundo político que no fue capaz de ponerte los pantalones. Karim Vallejo. La pregunta es, ¿se puede acabar con el terrorismo de la Araucanía? Sí o no, se puede acabar. Lo que está haciendo el gobierno y lo que se ha hecho antes, ¿sirve para acabar? No. Tenemos el Congreso ocupado cada 15 días, cada 15 días, un poder del Estado, discutiendo estados de excepción, que no tienen nada de excepción, ya son la regularidad. Cada 15 días nos dicen los días miércoles, ustedes van a tener que legislar, y la Cámara de Diputados pasa lo mismo respecto al estado de excepción. Hay que decretar estado de sitio. Yo creo que hay un tema ideológico que se superó. Por ejemplo, el nivel de terrorismo se mide en Chile, estábamos en el gobierno de Chile cerca del 60%, y estamos cerca del 20%, a tres puntos de Colombia, a tres puntos de Colombia. Entonces, lo que hay que hacer es colocar los militares donde hay que colocarlos. No hay que colocarlos en Pucón, hay que colocarlos en Temo Cucuy. Entonces, si yo le pregunté a su secretario, Monsalve, ¿tiene un mapa usted dónde está el terrorismo en la Araucanía? No lo tienen. No tienen un mapa dónde están los terroristas. Entonces, falta coordinación con las Fuerzas Armadas, falta coordinación, falta sacarse esa ideología del terrorismo, falta. Yo creo que hoy día nosotros tenemos la responsabilidad. Yo pude haber pensado, yo creo que todos podemos cambiar a la medida que se vayan viendo que las cosas realmente afectan al país. Entonces, no tengan miedo a cambiar una opinión cuando eso afecta al bien común de Chile. Entonces, ese es el llamado que yo hago. ¿Cuántas operaciones, le preguntó al subsecretario, cuántas operaciones agresivas de las Fuerzas Armadas se habían iniciado en los últimos dos años? ¿Cuántas operaciones habían sido realizadas para reaccionar, por ejemplo, a un ataque como el que vimos en Cañete? El tema es que tienen literalmente a la Fuerza Armada como espantapájaro. Y la Fuerza Armada no dispara, porque cuando dispara, y le pasó a los infantes de Marina, llega la Fiscalía, llega todo el poder del Estado y se deja caer sobre los uniformados. Es una de las razones por las cuales estamos hablando del proyecto de regla de uso de la Fuerza. Entonces, hay que tener también claro un tema. El Poder Judicial, la Fiscalía, en parte, ha actuado de manera extremadamente irresponsable, porque teniendo cierto criterio, teniendo cierta liberalidad en el criterio, han atacado a la Fuerza Pública de manera brutal, y eso por razones políticas, porque hay activistas políticos en la Fiscalía. Imagínate con tribunales especiales. Y por otro lado, tenemos naturalmente antecedentes de que, bueno, los tribunales, en razón de todo este tema, también de los derechos humanos, que tienen que ser siempre protegidos, pero en razón del tema de los derechos humanos, son sobresensibles a la hora de... Yohane, te propongo lo siguiente. Vamos a seguir con esto. Alejandro, no, es que espérate, vamos a seguir con esto. Tengo una grafa atrás donde el gobierno se querella por ataque incendiario en Traigén, saludo a mis auspiciadores, otra querella, claro. Voy con mis auspiciadores, bajo con Camila, después voy contigo, Alejandro. Araucanía, seguridad... Sí, para cerrar este punto, porque se han dicho hartas cosas acá, a mí me parece que Carabineros tiene que actuar de acuerdo a lo que establece la Constitución, de acuerdo a lo que establecen las leyes, y también, obviamente, respetando tratados internacionales, que cuando versen sobre derechos fundamentales se entienden de rango constitucional, muchos hay en materia de derechos humanos, por lo tanto, es importante el respeto a los derechos humanos, y a mí no me gusta cuando se da este debate, y siento que al principio se mezclaron un poco peras con manzanas, preguntándose sobre las opiniones de la ministra, las declaraciones de acá y allá, más hablando desde lo político, cuando acá, a la hora de generar una atención, lo que tiene que hacer Carabineros es actuar conforme a lo que establece la Constitución y las leyes, y en eso hay que ser claros. Y dentro de la Constitución y las leyes, y los tratados que en materia de derechos humanos se entienden como de rango constitucional, está también el respeto a los derechos humanos, y en eso no hay dos miradas ni dobles caras. Se ha hecho referencia a afirmaciones de la comisión de delitos que no han sido, que obviamente eso es grave, pero la justicia también ha determinado que ha existido faltas por parte de quienes tienen el uso de la fuerza, que son los agentes del Estado, legítimamente, y que han ocurrido dentro del contexto del estallido social, y eso negarlo también me parece que es peligroso, sobre todo cuando hay sentencias judiciales. ¿Quién lo negó? Yo estoy diciendo que es peligroso negarlo, estoy diciendo que es peligroso negarlo, y que en general cuando se da este debate, se trata de jugar a cierto empate, y a relativizar el respeto a los derechos humanos, que yo creo que es una cuestión fundamental, así como la observancia de lo que establece la Constitución y las leyes en esta materia. Nuevamente, ¿quién relativizó los derechos humanos? Pancho, Pancho, Pancho. No estoy diciendo que alguien se siente aludido bien por ustedes, y estoy diciendo que es muy común, es muy común, pero al principio cuando empiezan a citar ciertas declaraciones, y decir, bueno, ¿qué fue lo que dijo la ministra? O todos los casos que se denunciaron y que no resultaron, ¿verdad?, con una sentencia judicial, cuando sí hubieron varias querellas, muchas querellas que se presentaron por parte del INH, que tuvieron una sentencia judicial condenatoria, el porcentaje de 95% a 5%. No, pero existe, pero es que quién lo ha negado. Pero el 95% de las denuncias falsas. Pero es que eso es lo que se está instalando. Sí, bueno, yo quiero... Hay una relativización. ¿Y las denuncias falsas no son una denuncia de derechos humanos? ¿Por favor, de qué? Pues Chacho, estamos a hablar Alejandro. Sí, bueno, también concuerdo que es lamentable que se enrede la discusión. Acá, evidentemente, lo que vimos en imágenes es una situación de carácter delictual. Nuestro sistema jurídico tiene herramientas para poder atacar esto desde esa perspectiva. No se nota. Yo siento que la política tiene que ser siempre el camino para resolver los problemas que tenemos en nuestro país. Y efectivamente, el problema con el pueblo mapuche no es un problema actual, es un problema histórico. Es un problema histórico que tiene más de 500 años de sin resolución. Entonces, yo la pregunta que tengo es cuando se habla tan destempladamente, a mí me parece que el actuar de carabineros estuvo correcto, estuvo sensato, estuvo con un sentido de humanidad. ¿Es ese actuar de carabineros? Yo creo que sí. Eso es la lógica. Yo creo que sí. Dejar que cometan los delitos. En mi opinión particular, en mi opinión, el responsable de ella, yo soy de Convergencia Social. Estoy opinando. ¿Por qué es un municipio? Mire, efectivamente, creo que carabineros actuó con criterio, con un criterio razonable, con un criterio de principio de humanidad que hay que saludar. Hay que saludar. Y no se puede construir política pública y discusión. Hay personas haciendo el mundo local comercial con palos rompiendo negocios. Pero si ellos lo respaldaron, ¿qué importa? Y discusión respecto de... Oye. Que no se puede así, disculpe. Por favor, Alejandro, sigue así. No, siga. Entonces, yo la pregunta que tengo es, siendo que este gobierno ha establecido un plan que se llama el Plan de Buen Vivir, que tiene una serie de mecanismos, que en el proyecto que esperamos que la derecha pueda discutir, tiene que ver además con un 0,3% del Producto Interno Bruto para discutir materia de seguridad ciudadana, donde creo que esto se inscribe también. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Intervención militar, genocidio, esa es la propuesta. Ya, no, si no, 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 uno entiende muchas cosas ahora. Jorge, Jorge. El representante en este panel del Partido del Presidente de la República, que es el jefe de los carabineros, nos dice que ante un ataque violento, un municipio con palos tienen que retroceder los carabineros, esconderse en el auto y arrancar. Pero si esa fuerza policial, para mí, para que se entienda el contraste, para mí carabineros debió haber llegado ahí, debió haber dicho alto carabineros de Chile, deténgase, debió haber sacado el arma, debió haber dicho alto de nuevo, debió haber disparado, disparado a la pierna para inmovilizar a una de esas personas. Se estaban tomando un municipio, en cualquier país civilizado del mundo, trate usted de tomarse el municipio de Lima, de California, de Sidney, en Australia, o en cualquier país del mundo, trate de tomarse un municipio y encuéntrese con un policía. Si la vocería del partido del presidente de la república cree que actuaron bien cuando retrocedieron, de verdad que Chile va por mal. Paulina, es que te quiero aclarar, te quiero aclarar, aclara, lo que pasa es que yo, mire, quiero ser súper responsable respecto de esto, estamos discutiendo una situación particular, esa, siempre es una situación particular, porque es un video, es una grabación, no quiere decir que lo que se tenga que hacer, que lo que usted dice que yo estoy de acuerdo, pero con cuatro carabineros usted no va a hacer un desalojo y lo sabe bien. Yo sé que se necesita coordinación entre distintas. Paulina, quiero hablar respecto de lo que dijo el diputado Alessandro, mira, aquí está la diferencia entre proporcionalidad y racionalidad, yo concuerdo con que carabineros debió haber actuado, pero no concuerdo con que tenga que sacar el arma y disparar, porque veo unas señoras con un palo, por lo tanto, lo que sí corresponde es usar las reglas de uso de la fuerza que tienen, una escala, lo que corresponde primero es hacer el llamado a detenerse, luego proceder materialmente, porque esas señoras por muchos palos que tengan no van a matar al carabinero, y por lo tanto, lógico, mira, distinto a estar ahí, si es una turba, solo le están llegando a un palo de la cabeza, si usted recibe, yo le voy a decir una cosa, un palo, un palín de esos tipos, de ese tipo, perfectamente le puede provocar lesiones graves, yo lo que usted está pidiendo, lo que está, pero usted me pidió un palo de la cabeza, lo que yo le estoy planteando, lo que yo le estoy planteando, es que en la situación, que termine Paulina, que termine Paulina, con que actúe carabineros, lo que no estoy de acuerdo, es que llegue carabinero, y saque el arma, y le dispare a la gente, primero tienen una escala, disparan al aire, hay un procedimiento, ¿cómo le van a disparar a una mujer, porque está con un palo? Senadora, porque se está tomando un municipio, entonces la toma, o que esté tratando de ingresar a un municipio, amerita que le metan un balazo a otra señora, ¿eso va a usted tratar de ingresar? No, ¿como quién va a hacer un trámite para dar la patente del yo? Yo estoy por el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho no significa el Far West. Senadora, hay normas de un solo a fuerza, y yo soy, pero déjeme, como yo soy autor, como yo soy autor de un proyecto de arreglar de un solo a fuerza, le voy a tratar de explicar a qué me refiero, cuando hablamos de racionalidad, de necesidad, y de proporcionalidad. En este caso, dado que a carabineros se le han quitado lo que antes llamábamos las lumas, ¿de acuerdo? Carabineros tiene un solo herramienta, una sola herramienta para imponerse en este momento a una persona que está armada y que, porque está armada, y que puede, de hecho, producirle un daño. Eso es lo que le dejó el Estado de Chile, que es el arma de mano, el arma de puño. Entonces, si usted quiere que efectivamente se pueda tomar una medida más baja, que sería lo razonable, que es decir, sacar la luma y agarrarlas a palos, que es algo que no se ve muy bonito en la televisión tampoco, ¿de acuerdo? Pero es menos bravoso que pegarle un balazo. Sin duda, sin duda, no lo pongo, si no lo pongo en duda. Yo lo que estoy diciendo es que el Estado de Chile, de la mano de la ministra del Interior, de la mano del gobierno, este, el anterior, ya, lo que hicieron fue quitarle a las fuerzas de orden los medios menos, menos letales para poder operar. Entonces, si usted lo ve desde el punto de vista de las reglas de uso de la fuerza, así como las considera las Naciones Unidas, así como las considera las Naciones Unidas en el manual de San Remo, a carabineros en una situación así, para cumplir con la misión que se le ha conferido, que es la de recuperar el municipio, no le quedaría otra opción que usar el arma de fuego. Entonces, si usted quiere que las cosas sean más graduales, le tiene que entregar la posibilidad a la fuerza de orden de poder actuar de manera más gradual. Bueno, pero eso, carabinero hoy día está con un uniforme nuevo que se está probando en las regiones del norte que tienen otras escalas, tienen la bola RAP y otras cuestiones. Entonces, no quiere decir que carabineros, porque no tiene el instrumento idóneo, pueda sacar inmediatamente el arma de servicio porque eso no está en sus reglas ni en sus protocolos. Muchachos, tengo que ir a... No, sus protocolos indican una gran validad. Indican la validad. Yo estoy... Oye, no existe... No existe... No existe... No existe... No existe... Yo quiero que quede clara mi posición para que no haya mal interponaciones. Yo estoy absolutamente porque carabineros cumpla con el deber constitucional que tiene, que es el de la fuerza pública y restaurarla y restablecerla con los medios que la ley le da, con los que tiene hoy día. Y por lo tanto, de acuerdo a los protocolos que tiene. Y en ningún protocolo existe que el carabinero se baje del auto y agarre la la zona. Naturalmente que existe. No en este caso. Pero cuando hay una persona armada, cuando hay una persona armada, el policía lo puede hacer. Pero no tiene... Lo que pasa es que pone a los carabineros en una situación imposible. Que una, es restablecer el imperio de la ley y dos, no poder hacerlo porque si no lo van a meter preso. Es decir, en ambos casos... Discutimos en la ley Naim Retamal y se le dieron todas las herramientas legales. No, la ley... Esta discusión la tuvimos y la aprobamos. Momento, la ley de Naim Retamal efectivamente... La aprobamos con eximente de responsabilidad. Efectivamente, hasta cierto punto... ¿para qué discutimos lo que acabamos de aprobar? No, porque, senadora, por favor, lo que le estoy planteando es lo siguiente. Ustedes saben perfectamente que la presunción de legalidad no es lo mismo, no basta como para liberar al carabinero de una responsabilidad en este caso. Y en los tribunales van a ir con un video si hubiese efectivamente sacado a un carabinero y simplemente hubiese disparado lo van a meter preso igual al carabinero. El problema que usted tiene en este momento es que el carabinero paga por anga o por manga. Porque si se retira como lo hicieron ahora también está cometiendo una falta grave. Johanet, necesito que me aguante un poquito. Bueno, de hecho, Jorge, una de las imágenes ayudaste a un carabinero ¿te acuerdas? Que está en Santiago Centro. Tengo que... saludar a mis piseadores y a la vuelta UGP prepárenme las imágenes del presidente de la república en el norte hablando sobre la industria del litio hidrógeno verde y un pescador artesanal donde parece que ¿cierto? Ahí se complicó un poquito. Esa no, no, es otra. Ya.